Bien, amables amigos, ya tienen ustedes aquí a fabuloso Blondie. Este hombre que se llama Kentine, que es de Atlanta, en el estado de Georgia. Vamos a ver quién sube como su auxiliar. Bueno, pues tenemos que es Vulcano. ¿Qué pasa con el Pirata Morgan? Tal parece que se espantó. Tal parece que se espantó. En este caso es el campeonato mundial semicompleto. Que tiene en su poder el Pirata Morgan. ¡Vamos! ¡Hasta la ¡Gracias! 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 ¡Nos vamos para que ustedes vean! ¡Gracias! Y llega uno de los momentos esperados por todos los públicos del continente. En un evento de mano a mano, lucharán por el campeonato mundial semiconpleto. En esta esquina, el recador de Estados Unidos de Norteamérica. El gringo loco dispuesto a llevarse el centro a su país con 100 kilogramos ¡Fabuloso! ¡Glondi! En la esquina opuesta, recibiendo indicaciones del comisionado en turno, el actual campeón. El hombre está a punto de ingresar al salón de la fama. El azote de más de 7 réferes. El campeón con más de 98 kilos, con 600 gramos, ¡Pirata Morgan! ¡Pirata Morgan! ¡Pirata Morgan! pero bueno pues serán casos los vamos directamente y de esta manera están recibiendo las instrucciones y ahí Pirata Morgan le dice que no entiende inglés y ahí fabuloso Blondi dice que no entiende español esto esto se inicia y de visita en el palco de la supercadena Galavisión aparece el enorme prospecto de la lucha libre mexicana Apolo Dantes vamos a escuchar su opinión y su juicio sobre esta lucha titular es un placer saludarte gracias doctor Morales también para mí es un gran placer estar aquí con ustedes y tener la oportunidad de pues dar mi opinión acerca de este de esta lucha pues se ve muy interesante pues si la vemos desde el primer punto de vista que es pues un extranjero contra un mexicano ya tiene algo de interés luego que van por el campeonato pues es otro yo estoy la verdad a favor del Pirata Morgan muy bien bueno pues ya lo saben ustedes Pirata Morgan es el hombre que hoy expone el campeonato mundial que le ganara a Daniel López el satánico aquí en la capital de la República Mexicana aquí está el derribe castigando a esa pierna izquierda de fabuloso Blondi ¿no te da la impresión a Polo Dantes que es mucho más técnico Pirata Morgan que Blondi? si mucho más técnico mucho más técnico sobre todo aquí estamos viendo como trata de fabuloso Blondi contrarrestar con un candado y Pirata Morgan a pesar de eso no le suelta la cruceta que le tienen las piernas y además de eso le está poniendo un cuatro su brazo derecho por eso en esa sola acción está demostrando que es mucho más técnico que fabuloso Blondi y ahora nos vamos directamente a que usted aprecie esta lucha al ras del tapiz como le dijera el fallecido Beto González solitario de Guadalajara Jalisco ahí está castigando fuerte 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 y de esta manera no hay problema apresando fuerte y se duele el norteamericano Blondi de hecho de los luchadores norteamericanos que han venido estarás de acuerdo que es el que más proyecta el que más impacto ha tenido con la gente y en eso sí estoy de acuerdo contigo doctor porque sí tiene lo que sea tiene su personalidad y se ha adaptado muy bien al estilo de la lucha mexicana y eso le ha ayudado pues ya tiene yo creo que no sé hace cerca de dos años aquí en México eso lo demuestra y nos vamos cuando Pirata Morgan está viéndose dominador como se dice aquí en el distrito ni a Horchata le sabe y de esta manera castiga fuerte 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 vaya forma de someterlo aquí lo está jalando fuerte aprieta aprieta la lucha se invalida porque está tocando las cuerdas y me dice mejor me voy le está diciendo me está jalando el gel es un inglés muy especial el que habla fabuloso Blondie ahí está el derribe y de esta manera está dominando apresando fuerte fuerte de aquí se derivó la palanca de Marcus tal parece que hoy Pirata Morgan en esta tarde de domingo se está viendo harto dominador le dice que no un año que se está terminando que se fue ah que bárbaro que bárbaro rapidísimo y este ha sido el año que debe de marcarse como el año de la revelación para Apolo Dante un hombre que tiene estatura que tiene presencia que tiene conocimientos para augurarle un extraordinario futuro en la lucha libre de nuestro país en la lucha es importante el empaque y Apolo lo tiene es importante el carisma y fabuloso Blondie lo maneja es importante el recurso y Pirata Morgan lo posee de esta manera está manejando mientras tanto con esta rudeza recuerde usted que son dos auténticas fieras bueno 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 de Tirabuzón se va contacto de cuerda este fabuloso Blondie está siendo sometido y aplica japonesa y aquí tienen a Blondie ¿está bien? se dicen que otra tiene que aprovechar ¿estás de acuerdo que aquí debe de apretar Apolo? claro que sí es el momento preciso que debe aprovechar el Pirata si quiere ganar la primera caída y como lo está sí lo hizo era el momento preciso pues ya lo sabe ya lo sabe México México la primera caída para Pirata Morgan la asesoría de Super Chacho Herodes la gran figura que hoy reaparece vamos a la super repetición ha terminado pues la primera caída y eso ya pertenece al mexicano el bucanero mayor el Pirata Morgan creo que equivocó la táctica el gringo loco como le llaman a este hombre de Atlanta Georgia al fabuloso Blondie una primera caída muy larga con mucha técnica como ha aprendido este fabuloso Blondie la verdad de las cosas es que este hombre cuando llegó a la ciudad de México no sabía luchar es un hombre que se metió se dedicó al gimnasio a entrenar todos los días a entrenar cuatro o cinco horas y aquí están los resultados disputando el campeonato mundial de los pesos semicompletos pero ya equivocó la táctica vamos a ver si puede regresar en la segunda caída por lo pronto aquí estaba el final de esta primera caída nos iremos a las acciones de la segunda el Pirata Morgan y parece que va por dos en forma consecutiva doble tirante el árbitro en corto hay expectación grande porque ah eso parece un foul el candado volador y otra vez a la lona aplica la tijera siempre hay expectación la salida es justamente resortear que es lo que está intentando Blondie se salió ya parecía que lo tenía el Pirata Morgan vamos a ver la condición física la mejor condición física a la lona y ahora la tijera corta pero Blondie resiste la llave muy dolorosa esta llave cuerda cuerda tendrá que soltar ahí tiene usted la cara de Blondie en el sufrimiento hay cuerdas otra vez claro que el Pirata Morgan ha sido rudo Blondie es rudo también pero el reglamento evita muchas cosas en lucha de campeonato mundial son dos rudos frente a frente así que es muy difícil que puedan limitar su rudeza y entrar al terreno de la técnica ahí está Blondie apretando el Pirata Morgan no lo suelta ya hay cuerda la pierna izquierda de Blondie ahí es el castigo ahí es el castigo el castigo del Pirata Morgan la palanca el Pirata el Pirata se molesta con el second y este pone pies en polvorosa aquí está reaccionando aquí está reaccionando el rubio de color platino y ahora algo le gritan en el rincón contrario y protesta Blondie el chacho Herodes está en el rincón justamente del luchador mexicano tiene que aprovechar un poco más de velocidad el Pirata Morgan porque hay mucha diferencia de peso candado volador es una hombrada realmente del Pirata Morgan jugarse el campeonato mundial con este norteamericano que debe pesar pues unas fácilmente 20-25 libras más que él pero Blondie está lastimado de las piernas algo trae parece que algo trae escondido Blondie algo trae parece mucha atención codazo bárbaro en la nuca mueve constantemente la rodillera ahí puede ser algún artefacto que trae escondido esto se acercó mucho a un faul ahí está la rodillera usted ve que se asoma algo una gran toma de nuestro productor algo se asoma a menos que sea ilusión de óptica va por él gran momento aquí para ganar en dos caídas al hilo que equivocación tan bueno es que no ve de ese ojo hay que tomar en cuenta que volando contra las butacas perdió el ojo y por eso pues es muy disculpable la equivocación que tuvo cuando tenía prácticamente la lucha ya ganada y Blom dice aprovecha ahora duro contra el homóplase izquierdo ahí está el acercamiento ahí está algo será o no será me duele el brazo izquierdo el seco le está gritando al refere que revise la rodillera las patadas voladoras a la carga el tope el otro qué gran momento del pirata pero otra vez no ve por ese lado tenía casi la caída ganada hay cuerda hay cuerda va Blondie un suplejo se han dado con estrangulación se acabó ha ganado la segunda caída Blondie y esto se encuentra empatado a una caída por bando ahí están levantando la mano aunque es el seco debe levantársela el refere que es lo que hace ahora la lucha se encuentra empatada y vamos a la super repetición ha terminado la segunda caída y ahora Blondie haciendo lo justo yendo al frente tratando de tomar ventaja ante un pirata Morgan que está muy fuerte aquí Blondie parecía que perdía fuerza y que esto podía terminar en dos caídas pero no ha sido así ya lo comentaba el marqués de Querétaro parece que trae algo en la rodillera izquierda quizás lo utilice en la tercera caída tendrá que estar muy atento el gran David ha resultado una lucha técnica bien llevada de principio a fin la primera caída para el pirata Morgan la segunda para Blondie y todo se tendrá que decidir en la tercera caída aquí ya David decía por favor esto terminó váyanse a descansar nos vamos a las acciones de la tercera caída silbado lo anterior nos vamos a la acción esta lucha internacional donde aparece fabuloso Blondie un hombre que ya fue campeón mundial un hombre que ya sabe lo que es ser soberano universal hay que recordar que Blondie le ganó el campeonato mundial y lo lastimó severamente de las rodillas al Isma y de esta manera se está apreciando tiene vastos recursos fabuloso Blondie tiene muchísimos y de esta manera están sometiendo al ex campeón nacional de los pesos completos Pirata Morgan el hermano de bala el hermano de verdugo este título era de Blondie y hoy no lo debe de perder Pirata de esta manera lo está sometiendo le dice que no se agarre esto fue un anteproyecto de victoria de esta manera estamos viviendo una de las más dramáticas confrontaciones una de las más importantes luchas aquí el encuentro se invalida un montón de las más un montón de las más que no se agarre y que no se agarre no se agarre no se agarre no se agarre El candado volado sobre Blondie Y de esta manera ahí está Aplicando palanca, dice que no Aquí cometió un grave error Pirata Morgan Estás de acuerdo Polo Adantes que cometió un enorme, enorme error Sí, cómo no, no debía haber hecho eso Porque es como echarse a su contingente encima, él solo Debe tener un poco más de cuidado en la forma en que aplica las llaves Vean la manera como Pirata está dominando Está apretando fuerte ¿Qué irá a hacer? ¿Qué irá a hacer? Lo venció el peso Y el murmullo aparece Aprieta fuerte Y esto es finito ¡Qué suspenso! ¡Ni Alfred Hitchcock! ¡Vuelve a castigar ahí! ¡Vulcano! Este es Tony Ars, el ayudante de Blondie. ¡No! 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 Y ahora el que está repuntando es Blondie. ¡Milagrosamente está repuntando! ¡Pero qué gala de recursos está mostrando Pirata Morgan Apolo Dante! Le zafó de este candado con el que perdió la segunda caída de una forma preciosa. Y ahora vemos que nuevamente se lo pone. Veamos qué forma logra escapar el Pirata de este candado. Si no, puede que pierda el campeonato mundial. La gente le está diciendo Pirata, Pirata, Pirata. El odiado Deidy. Un saque bueno. ¡No! Que pasó aquí, ¿eh? ¡Qué pasó aquí! ¡No! 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 Está el cronómetro. A dos segundos. ¡No! Se andaban llegando a Gaby Una deslocadora que será difícil Se acabó señores Nuevo campeón mundial Nuevo campeón mundial Nuevo campeón mundial ¡Eso es verdaderamente sensacional! ¡Eso es verdaderamente sensacional! ¡Eso es verdaderamente sensacional! Nuevo campeón Nuevo campeón Aquí le van a seguir Le van a seguir el campeonato mundial Y con esta sonrisa espectacular Nos vemos a la super repetición Desafortunado Desafortunado Una lucha llena de marrullerías Una lucha llena de marrullerías Se vio el pirata Se vio el pirata Pero sin esa creatividad Que ha demostrado Que ha demostrado en otras funciones Aquí el hombre Aquí el hombre que iba despacito 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 Marcándole el compás Fue el fabuloso Fue el fabuloso blondi Por ningún motivo Se puede pensar Que fue una sensacional lucha Fue una lucha Inteligente Inteligente Como ya lo señalamos De blondi Aprovechó los descuidos Del pirata Morgan Y ya tenemos Un nuevo campeón mundial En los pesos Semicompletos Este es El fabuloso